Hola, ¿qué tal amigos? Hermanos todos, quien les habla es el Padre Rubén Hernández. Bienvenidos al Impulso de Fe. Nos encontramos este domingo con una parábola hermosísima, una parábola que me encanta y que tiene mucha practicidad en la vida. La parábola de los talentos. ¿Te has preguntado qué talento tienes? Quizás sí, quizás no. Si esto no tiene una respuesta, el Evangelio de hoy te ayuda a profundizar. Ahora, a uno se le dio cinco, al otro se le dio dos, y al otro se le dio uno. Ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho. Esa es la experiencia de aquel que logra descubrir su talento. Que a veces descubrir uno nos parece muy poco y que no ayuda, o que tiene poca trascendencia. Pero ese poco, pues nos da vida. Ese poco nos llena. Ese poco nos muestra el camino para luego ir multiplicando y conociendo lo que somos y lo que podemos dar. Es la experiencia de conocerme y ser lo mejor de mí. Buscar también esa mirada de Jesús que no mira las apariencias, que mira el talento. Es decir, mira lo que hay en el corazón. Muchas veces decimos, no, es que Dios no me quiere o no me va a querer por esto, por aquello, por esto que hice, por esto que vivo, por esto de manera en la que soy. Pero Dios está mirando tu talento. Dios quiere que seamos fiel en lo poco para que también seamos fiel en lo mucho. Es la experiencia de amar, es la experiencia de acercarnos, la experiencia de servir, la experiencia de hacernos con el otro desde nuestros talentos. El deporte, la música, cualquier talento que tengas lo puedes poner delante del Señor y Él lo multiplicará. Deja que tu talento dé frutos en la humanidad y dé frutos en los hermanos para que esto tenga sentido de vida. Esto es la parábola de los talentos. ¡Feliz domingo para todos!